Haceme el intro de la Sampuesana, Sola la Guira, base de cumbia ¿Qué le pareció? Me va a tomar Eso es todo Ya puedo bailar Eso es todo, mire como quedó el ring ahí Ahora nomás se le va a cambiar la llanta y es todo Como todo morocho Como que nunca pasó nada, mire Le vamos a echar un poquito de agüita Agüita Para que afloje Esta llanta es una 12.16 y medio, 12.16.5 Va en este forklift extreme Ok, aparentemente reventaron la llanta Ah, aquí está la cortada Ah, aquí está la cortada, miren Miren amigos, ahí está la gran cortada Ahí donde lo pegaron Ahí va Un poquito ahí para que no se deslice mucho la llanta Ay, chulada No, le salió fácil Miren nomás El vice grip lo usamos para que ayude a Al revés, ¿no papá? Sí, el vice grip se usa para que ayude Ahí está, perfecto Beautiful, beautiful Ahí está Oh, yeah, it is After this is the dance That's the fun part We got to light on fire Yeah, no, man No, that's too dangerous Right, dude I know Right, okay Now, let's be careful Let's go And see you guys Bye, guys Bye Bye, guys Bye, everyone Bye, bye We'll consumer Ayude FM E We're I Bye Vámonos Ahí va, ahí va Beautiful Ahí está Subtítulos Podemos ver En el de las habilidades En la época de en Europa Un par excellence ¡Suscríbete!